no estamos ahora en el puerto de bodrum verdad que turístico es todo muchos restaurantes tiendas de souvenir de ropa súper súper turístico ahora vamos al puerto intentar escoger el ferry aunque no tenemos muy claro pero soy positiva y creo que si todavía nos queda siete minutos para que salgan se supone siempre apurando y a ver por dónde es que como tengamos que dar la vuelta no metemos una cera hay muchas tiendas de alcohol aquí no es un problema encontrarlo en otros pueblos pues sí más difícil bien mira vamos a llegar si mira está marcando dentro directo del ticket ese es mira pregunta el ticket hemos llegado hemos llegado pero es posible to go to that car no tres motos que nos meten ahí aunque sean apretados sí que cabemos no el motor va a quedar en el sitio de baile en el sitio de baile para pagar en el sitio de baile ah hay parking y luego la moto y luego lo pagamos ok ok esto resbala y se te carga Dios, luego para mover aquí es un problema, eh, venga tira ahí, encima está inclinado eso, problema, porque tiene esta forma tan rara, aquí no puedo, quiere pegarlo al lateral, ah, vale, no, gracias, aquí, ¡Vadre, sacándolo! Aquí. ¡Vadre, sacándolo! ¡Hola, muchachos! Estamos llegando a... ...Mármaris. Hoy nos vamos a comer un trumpito ahí. Estuvimos hace unos meses con el Covid. Era invierno y estaba todo cerrado. Pero dijimos que volveríamos y estamos volviendo. Así que luego lo enseñaremos. Bueno, pues ya estamos cerca de Mármaris. Esteban, que se está poniendo como un cangrejo. Con 200 de aerosol. Bueno, es que es súper, súper pequeño el CR. Es más de pasajeros que de coche. Pero bueno, aún así hemos tenido ahí... Sí, sí, ahora. Sí. Ok. Gracias. 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 Dios, qué lío. Es que además estaba apoyada solo una parte del caballete. Solo y un pie, no en los dos. ¿Te acuerdas que estuvimos aquí, Cari? Sí. En este puerto. Y que no había ferry. Y que yo te dije, qué raro que este puerto... Parece que no es de ferry porque es muy pequeñito. Es como un puerto deportivo muy pequeño. Ah, pues sí que era. Sí que era, sí. Vamos, vamos. Uh, qué calor. Hace mucho calor, sí. Pero qué agua, ¿eh? Sí. Está súper limpia y eso que es el agua del puerto. No. No. ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esteban nos pregunta cómo fue el comienzo de nuestra vuelta al mundo, y aunque muchos de vosotros ya lo sabéis. En una curva que era casi una L, porque había un puente, y yo la veo por el espejo, entró por la curva, por la contrario, claro, se la comió entera la curva, y yo digo, ya está el puente, y ahora se queda por el puente para abajo. Había un coche detrás, te vio y paró, vio que te la dabas, entonces ya aflojó. Vamos, cuando salimos del viaje, el primer periodo, casi que me vuelvo calva, porque era tanto estrés que tenía en la moto, tanto miedo que llevaba encima en las curvas, en el asfalto mojado, que empezó a caer el pelo a la bestia. Es verdad. Es verdad, ¿te acuerdas? Un matojo de pelo caíndose. Dios, qué mal roto, Dios. Claro, porque me había caído en la otra escuela, y me había roto el pie con el asfalto mojado, y le había cogido un poco de miedo. Tenía miedo al agua, porque en la otra escuela se le fue mojado, y se le dio. Entonces digo, bueno, vamos a Escocia, que llueve mucho, y así se te cura el miedo. ¡Pegor! 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 Y ahí en el agua cogiste un feeling de puta madre. Sí, sí. Por la mañana se temblaban las piernas al que se ponía el traje, ¿no? Sí, 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 sí. ¡Dios, Dios! ¡Sol ya lloviendo! ¡Dios, de verdad! ¡Ay, Dios! ¡Sol ya lloviendo! ¡Uff! Vaya recuerdo, es que se me puede hacer el cuerpo blando de pensar lo del mal que lo pase. El agua es muy cabrona en la moto. Depende del asfalto, en seco cambia bastante, pero es que en agua cambia mucho más. En seco, un asfalto bueno o no malo, hay diferencia, de luego. Pero bueno, paz. Pero claro, cuando está mojado, pues no cambia la cosa. Hombre, y para mi suerte, en Escocia, por ahí, el asfalto es buenísimo. Y eso que allí el asfalto era bueno. Si llegas a hacer este asfalto, te miras lo de hostias por el camino. Hombre, no, porque iba tan lento en las curvas que la moto iba para un lado y yo para otro. Y luego, claro, primera salida, la moto también cargada a tope. Claro, fue una cosa un poco heavy. No hemos grabado el pulpo, pero hemos comido un pulpo. No, porque es una engañación, la vitrina está más grande. Estamos al lado de una playa, mira qué bonito. Hay barquitos, un puerto aquí atrás, nuestras motos. Bueno, pues ahora vamos en dirección a Fethiye, que está más o menos a 180 kilómetros. No creo que lleguemos, pero ya hacemos marcha porque en unos cuatro días Esteban tiene que irse y nosotros ya mismo también nos vamos. Pero volveremos. Vicente está el chulo putas, según Esteban. Dice que estas gafas son como de chulo putas. ¿Qué os parece? Está muy bueno. Está muy guapo. Gracias, cariño. Siempre estás muy guapo, cariño. Tus ojos, mi amor. Esta es la ciudad de Bérgama. Hay un telesférico ahí arriba que sube a las ruinas. Nada que los ladrillos que usaban, menudo tochos de piedra. Y este es el sitio. Aquí, a la sombrita. Bueno, pues más piedras. La ciudad antigua de Pérgamo, llamada en la actualidad Bérgama, fue una importante ciudad greco-romana, que nos dejó un gran legado cultural. Ahí fue donde se inventó el pergamino y es una de las ciudades más importantes de la antigüedad. Bueno, pues ya hemos estado en las ruinas romanas de Bérgama. Bueno, la entrada costaba 6 euros, ha entrado solo Esteban. Nosotros ya hemos visto muchas piedras y más o menos son todos por el estilo. Bueno, muchachos, pues estamos en el mismo sitio que estuvimos hace unos meses, que hay unas hogueras. Y en la parte de arriba sale gas y sale fuego, vamos, una pasada. Y aparte hay unas ruinas romanas. Cuando venimos aquí no había nadie y la entrada vale tres veces más. Hemos acampado aquí, como podéis ver. Ahora Esteban montará aquí la tienda. Yo es que la he montado ya porque hay mosquitos y ellos han subido. A mí no me apetecía subir porque ella ha subido otra vez. Y bueno, me quedo aquí montando esto y me voy a meter dentro para que no me ataquen los bichos. Ya hay mosquitos grandes. Aquí estoy, esperándoos. Ven al infierno conmigo. No, no, que yo voy al cielo. Mira que castillo tan bonito ahí. Llegamos a Kusadasi. Su nombre significa Isla de los Pájaros. Y se debe a la pequeña isla unida por un dique que alberga un castillo. Y es en esta ciudad donde tramitaremos en la aduana la prolongación de la estancia de las motos en Turquía. Estamos buscando la aduana. Es eso de ahí, Kusadasi. Tiene que ser eso, sí. Creo que es eso. Y miráis sombra encima de la cera. Vamos a aparcar ahí. Bueno, pasar así, adelante. Jefatura del puerto de Kusadasi. Mira que agua tan bonita, que transparente. A bucear, ¿eh? Sí. Ok. Y es donde hemos hecho el trámite de la aduana para que las motos puedan estar el mismo tiempo que nos han dado de permiso de residencia. O sea, que fenomenal. Ya podemos entrar y salir con las motos sin ningún problema. Ha sido súper fácil. Lo único que tuvimos que hacer es sellar el papel que tenemos de la residencia para que sepan que es válido y ya está. Validar el documento en una oficina que haya 300 metros y listo. ¿Qué tráfico tiene esta ciudad? Sí. También. Dios. No. 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 Oh, no. 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 érience. Bueno, esas vícticas, voy a doblarla, eso', ¿eh? Tenies que hacerle un hueco. Como si fuera un nido, cuando pone la gallina los huevos. No, pues aquí no hay hueco. En los λέmen's paura' todo aquí... Apriétalo, apriétalo fuerte. Apriétalo fuerte, claro. Que no se mueva. Bueno, pues ya tenemos huevos, agua, sandía completo. Esteban es siempre tan prudente, solo se cae de la moto cuando se ha bajado de ella. Estaba parado y se la ha caído. No vayáis a pensar que se ha caído en marcha. Esteban, es muy, muy raro que se caiga. ¿Se ha roto algo o no? No. ¿Puedes solo? No. La maneta nos ha roto, menos mal. Se ha metido la pata para adentro. ¿Qué te ha pasado? Se ha metido la pata para adentro, ¿no? Se ha metido la pata para adentro. La solina. Bueno, estamos buscando un sitio para acampar. Lo visto hay una cala aquí abajo. Vamos a ver cómo está. Y si está bien, ahí ponemos el huevo. Igual hasta hay gallinas. Le pongo la botella, ¿no? A veces no la pierdo. Pues de momento va. Vamos con el tragateo este, no sé yo. Guau, qué bonito, ¿eh? Sí, mira qué chulo. Guau, qué cala. Ya veis Turquía, qué bonito es, ¿eh? Esta zona de la costa griega. Bueno, costa griega, cerca de Grecia. Ya estamos casi. ¿Vamos? Estoy yendo, cariño. Espérate, ¿qué he hecho yo con las gafas ahora? Quinta. Siempre estamos igual, con Vicente perdiendo las gafas. Espérate, que no sé qué he hecho con las gafas. Dios, Dios. ¿No nos lleva puesta? Ya. Esto ya tiene más bajada. Esto ya tiene más bajada. Y es una vez más extra. Ok. Todas lo que acabamos. Ya tenemos que ver la plena. Tampoco. a Fernando y a mí, sobre todo a Fernanda, no sé por qué. A mí no, a la moto. Bueno, a la moto. Y bueno, os lo voy a presentar, bueno, que se presente el mismo. Es un viajante que lleva unos dos años aproximadamente viajando. Así que, Steve, cuéntanos. Hola, soy Steve, soy escocés, orgullosamente. Y pues me he encontrado con Fernanda y Vicente aquí en Turquía. Por casualidad, total, porque nos seguimos por Instagram. Y de hecho, mi Instagram es freedomrtv. Ahora lo dejaremos allá abajo. Y pues básicamente es un gran gusto estar aquí con los viajeros españoles. Fabuloso, realmente fabuloso. Y en este lugar tan precioso también. Steve, cuéntanos. ¿Tú saliste de viaje desde qué ciudad? Salí de Madrid en abril del 2019. ¿Saliste solo? No, salí con una compañera, pero en camino nos... pues siempre la vida lleva los caminos paralelos. Y en este caso, su camino se fue por un lado y mi camino se fue por otro. Tu camino fue en moto y ella se fue en avión. Así es. Vale. Bueno, esto suele pasar en las parejas. Lo estábamos comentando antes, porque realmente hacer un viaje con tu pareja 24 horas al día, 7 días a la semana, es complejo. Y bueno, pues si estáis casados o tenéis novio, lo sabéis. Es complicado, pero es muy bueno. Pero es muy bueno. Tiene su parte buena y tiene su parte mala. Entonces, siempre tiene que pesar más la parte buena que la parte mala. Bueno, ya que estáis, dime, Karim, ¿cuál es la parte mala nuestra? Bueno, luego tendría que escribir varias páginas y como iba la cosa a ser muy larga, mejor os lo haremos en otro capítulo. Bueno, Steve, ¿qué idea llevas de seguir por aquí por Turquía? Porque ya estuviste, volviste. Cuéntanos un poco qué ha sido tu peripolo por aquí. Pues realmente con este coronavirus ha sido un poco complicado con todas las fronteras que están cerradas, pero básicamente mi camino es desde Europa hacia Rusia. Y luego Indonesia, Australia, Argentina, Alaska y luego Estados Unidos unos años y luego África del Sur y por arriba a Europa otra vez. ¿Y cómo es que hablas también español? Que hagas mejor que yo. Lo dudo, eso sí lo dudo. Bueno, para hablar mejor que yo no necesitas mucho. Viví en España unos años también. Viví en Guatemala unos 15 años. Sí, porque tienes además un español con acento un poco así latino. Sí, claro, 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 claro. Como se dice, ¿no? Sí, o sea que viviendo en estos países es donde uno tiene que aprender el idioma y tiene que... Muy bien. ¿Ahora hablas más idiomas aparte del inglés, lógicamente, y el español? Eh, francés. ¿Francés? ¿Francés? ¿Oui? ¿Oui, yo parlo francés? ¿Oui, como vos? Me va très bien. ¿Te has vacunado? ¿Vas a ir a vacunarte? ¿Cómo está el tema ese? Cuéntanos. Bueno, muy buena pregunta. Yo creo que eso es una cosa muy personal. Cada persona va a tomar las decisiones que quiere. Yo hasta el momento no me he vacunado. Yo prefiero tomar la prueba PCR en cada país hasta que se compruebe la efectividad de las vacunas. He escuchado varias historias, pros y contras, pero por el momento yo voy a esperar, porque tampoco compré el primer iPhone. Tampoco. Y entonces esperé la cuarta. Sí, yo también pienso un poco como tú, pero ya he tomado la decisión que me voy a vacunar. De hecho, la semana que viene nos vamos a España a vacunarnos. Bueno, yo a vacunarme, Fernanda no le toca aún por la edad. La vacunarán dentro de no sé cuánto. A mí ya me toca y creo que lo voy a hacer, porque aparte las fronteras nos están poniendo muchos problemas, como tú sabes, para cruzarlas y tal. Muy bien, Steve. Pues, perdón, pero finalmente yo creo que tienes razón, que están poniendo muchas pegas para cortar fronteras sin lo que es la vacuna. De hecho, en Georgia ya nos han dicho que si estás vacunado, llevas las dos vacunas, bueno, toda la fase completa, depende de la vacuna que te pongas. Y han pasado 14 días, ya puedes pasar con el certificado que te den, en Chipre también. O sea que, vamos, yo creo que al final, y bueno, yo pienso que la vacuna va a ser efectiva. Los resultados que están dando parece ser que todo va bien. A todos nos daba un poco de miedo al principio, es normal, pero bueno, hay que echarse parado. Bueno, Steve, estuviste en Marruecos cuánto tiempo? Estaba siete meses en Marruecos. Te pilló ahí, ¿no? Justo, el 14 de marzo estaba ahí para coger el feria Tanger. Y el 15, perdón, el 14 por la noche cortaron, cerraron las fronteras. ¿Y tuviste problemas para moverte por Marruecos en el tiempo que estuviste ahí? Fíjese que no. La gente de Marruecos, una maravilla, de verdad, una maravilla. Llamé a un señor que me dio su teléfono y me dijo si tienes problemas aquí en Marruecos, llámame. ¿Me llamas? Entonces, estoy en Tanger, le llamo y finalmente me da una casa de ocho cuartos, ocho habitaciones, solo para mí, solo, durante cuatro meses. Y todos los días, comida, comida, comida. Fenómeno. Y aquí en Turquía, ¿qué te parece? Porque sabes la opinión de la gente que tiene de Turquía, parece que es que van a entrar aquí, no sé, o les van a poner una bomba o los van a asaltar. Cuéntanos qué te parece Turquía. Pues, hasta ayer Turquía, muy bueno. Después de conocer a vosotros, ahora excelente. Bueno, Turquía, fabuloso. Así que es un país increíble. Sí, no solamente por el paisaje o los paisajes, pero también por la gente. La gente generosa, yo no me he sentido en ningún momento en peligro, en ningún momento. Y es el opuesto. La gente aquí son muy calurosos, muy generosos, muy interesados en las motos también. Les encantan las motos. Sí, es verdad. Sea lo que sea, el lugar donde voy, siempre hay alguien que para y que me pare y me dice hola y qué tal. Nos invita a té, nos invita a comer. Y aquí seguían te están invitando a comer, a tomar té, a lo que te haga falta. Nosotros opinamos lo mismo. La verdad es que Turquía, muy recomendable que vengáis a este país. Turquía, excelente. Excelente. Bueno, mirad, esta es la moto de Steve. Buen, 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 buen. Con todo colgado. Como se pone todo a... Exacto, la moto sirve para atender la ropa, para todo. BMW. Que no pesa nada. Quería que pesaba más, pero dicen que ya no es posible. ¿Y aquí? Después de pasar un duro inverno con mucho frío, es hora de disfrutar. Y nada mejor que darnos un baño en estas bonitas aguas de Turquía. ¡Suscríbete al canal! Aquí en Turquía hay un montón de calitas como esta, sobre todo en la zona sur. La zona del Mar Negro, en el norte, es diferente. Pero todo lo que es la parte del mar Egeo, el Mediterráneo, es muy bonito. ¿Qué pasa? Estaba cambiando la cola. Bueno, no pasa nada, eso luego lo cortamos. Esteban está medio desnudo ahí y no quiere impresionar a su público. Y bueno, ya veis esta calita, hay unos cuantos barcos y en algunas no hay ninguno. O sea que es grandísimo, no es como las Baleares, que aquello es una aglomeración a veces impresionante de barcos en Rascaray. Aquí no. Esto es tan grande que hay muchísimo. Y aparte Grecia está enfrente. Pues ya está, los demás el tostón.